Hola chicos, hoy voy a hacer unos muñecos y espero que os guste y dale like y suscríbanse, por favor. Bueno, estamos empezando a miren los muñecos con un poco. Bueno, quiero dos niños. Dos niños. Listo. Voy a empezar por ellas. Chicos, para que sepan, van a ser gemelas. Solamente que hay diferente pelo. A ver. A ver, van a ser diferente, pero no siempre quieren que sean las mismas. Pueden ser diferentes. Voy a poner esta trincha. A ver. A ver, a ver. Voy a ponerlos. No sé cuál. Todo. Toco. Miren. ¿Os gusta este? ¿Os gusta este? ¿Miren este? ¿De qué es mi amor? ¿O miren este? ¿Este? 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 Perfecto. ¿Estamos con la familia? Ahora vamos a estar con nosotros. ¿Otro es otro? ¿Este? 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 Listo. Listo. A ver. A ver, a ver. Este es aquí. Listo, chico. Esto es todo por hoy Y espero que os haya gustado el video Y dale like Y suscribete No importa Bueno En 1, 2, 3 Chau